¿Hace muchos años que viene el bingo? No, no. ¿Cuánta primera vez que venimos? La primera vez que vienen. Bueno, tienen grandes expectativas, me imagino. No sé, la verdad que no sé. ¿Han comprado el bingo? Uno. Y bueno, ya veo que se ganan algún cero kilómetro. Esperemos. ¿De dónde son? De acá de San Justo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Señoras de San Justo? No, de Esperanza. ¿De Esperanza? ¿Hace muchos años que viene el bingo? Sí, hace varios años. El año pasado ganamos un auto. ¿En serio? Muy bien. ¿Tus hijas? Sí. ¿Y bueno, quién dice que esta noche, después del retorno de la pandemia, se ganan otros? O que por lo menos que sea alguien de Esperanza. ¿Y bueno, y con quién vino hoy? Bueno, con gente amiga que han comprado el bingo. Yo no vendo el bingo. Muy bien. Así que, pues, esperemos. Bueno, y hoy, éxito y una gran noche también que se está ofreciendo. Sí, la verdad que una linda noche y esperemos pasarla bien. Sí, de San Justo. Bueno, ¿hace muchos años que compra el bingo? Sí, bastante. Mi esposo siempre lo compra. Bueno, y esta noche, grandes expectativas. Ojalá, sí, obviamente que sí. Además, disfrutando la noche, ¿no? Con grandes shows. Una hermosa noche, disfrutando del espectáculo que nos están brindando estos artistas locales. Muy bien, ¿y ha venido con toda la familia? Sí, mi esposo y, bueno, el hermano de mi esposo, los sobrinos, la cuñada. A disfrutar. Sí, sí, nos hemos encontrado acá para disfrutar de este momento. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!